Bueno señores, buenas noches. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los dos NPCs principales, va, dos de los tres NPCs base del evento, ¿sí? El Zeppelin Zenith y el Dirigible Estallido. El Dirigible Estallido es el que nos interesa en primera instancia. ¿Por qué? Porque nos da blasones antiguos. Además tiene menos puntos de vida que el Zeppelin Zenith. Y nos da perlas, así que gastamos perlas en luminosas, cobramos perlas, con lo cual podemos comprar más luminosas, ¿sí? Ahí vimos, son aproximadamente 5 millones de vida y nos pagan 14.000 perlas, ¿sí? Ahora por ejemplo lo que vamos a hacer va a ser el Zeppelin Zenith este para sacarnos la duda de quién nos paga. Así, bueno, lo ven y queda registrado. Y después vamos a ir a los mapas individuales porque no tengo gente con quien hacer el grupal a esta hora, ¿sí? A las 11 de la noche. Así que bueno. Estamos viendo que tiene 15 millones de vida el Zeppelin Zenith, ¿sí? Tiene bastante más vida. Y pega un poquito más que lo que pega el dirigible estallido. ¿Sí? Ah, qué caliente que está el agua. Pero bueno, 15 millones de vida, ¿sí? Le pegamos más que lo que le pegamos a los acechadores, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, el dirigible estallido nos paga lo mismo que un acechador de las profundidades. Solamente que, bueno, sin la posibilidad que nos pague... Oh, miren, otro más. Sin la posibilidad que nos pague perlas, coronas o yulón. O sea, coronas o yulón nos paga únicamente perlas, el dirigible estallido. Y los emblemas, los lasones antiguos con los cuales podemos ingresar a los minijuegos. Y con esos emblemas antiguos o con esas entradas a los minijuegos vamos a ir consiguiendo blasones mágicos. Con los cuales vamos a ir obteniendo... Miren, hay 15.000 perlas. Con los cuales vamos a ir obteniendo blasones mágicos para entrar a los mapas grupales. ¿Sí? Después. Bueno, sugerencia, hagan todos los dirigibles estallidos que vean, ¿sí? Traten. Después no hay mucho más que hacer, ¿no? Apuntamos, disparamos, apuntamos, disparamos. Y procuramos que no nos hunda claramente. Y ahora cuando terminemos este, vamos a ir al puerto seguro. No se olviden de hacer las misiones, ¿sí? No es importante. Vamos a llegar, o sea, yo llegué a una misión que me da 20 puntos de reputación, ¿sí? Y ahí me quedé estancado porque no conseguí más puntos de reputación, ¿sí? Recordemos que necesitamos tener... Bueno, no recordemos nada porque no sabíamos. Pero hace falta tener 40 puntos para seguir con más misiones, ¿sí? Yo hice 20 puntos, no tengo hojas afiladas, entonces me quedé ahí. ¿Quién es la que nos da las misiones? O la siguiente misión, acá la tenemos, ¿sí? A Teresa Jones, que nos va a pedir agarrar 5 cofres de acontecimiento y eliminar 5 restos. Pero claro, es necesario tener esto, 40 puntos de reputación. Cosa que no tengo. Así que pasamos de eso totalmente y nos vamos a ir a hablar con el Capitán Barba Cuervo. Para lo cual, previo a esto, tendríamos que haber hecho blasones antiguos. Cosa que estuvimos viendo que estuve haciendo ahí con los dirigibles estallidos. Así que ahora que tenemos algo de reputación, algo de... Algunos emblemas antiguos o blasones antiguos, vamos a poder entrar al mapa individual, ¿sí? Por defecto nos abre esta pestaña que es el mapa de grupo. En donde vemos que hay dos mapas de grupo, ¿sí? El Golem Gladiatorium y el fin de los navegadores, ¿sí? Les aprovecho de vuelta para hacer spoiler. Les dejo enlace en la descripción de los dos mapas, ¿sí? Es un video del año pasado, pero igual. Sigue siendo el mismo mapa, ¿sí? Y después tenemos el otro mapa. Va, los otros dos mapas, que son los minijuegos, ¿sí? Tenemos la Laguna de Kraken y la Supervivencia o el... O el Ojigia. Vamos a empezar con la Laguna de Kraken, ¿les parece? Que bueno, ya estamos viendo que estuve haciendo unos cuantos. Bueno, empezamos con la Ojigia, que me pide dos menos. Vamos a entrar acá, ¿sí? Recordemos que hay dos versiones. Está la versión de entrenamiento, que no nos cobra nada, que sale gratis. Che, ¿esto qué onda? ¿Posibles recompensas? No, ¿esto? ¿Esto? Jodeme que entro gratis y me pagan estas cosas. No creo que sea así, pero bueno. Y acá, acordémonos de esto. Marquemos sin ayudantes, ¿sí? Porque si entramos con ayudantes, no vamos a obtener el mejor resultado posible. Y si no obtenemos el mejor resultado, no nos va a contar el tiempo para la clasificación diaria. Así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a abrir el foro para ir revisando las clasificaciones esas diarias. A ver en qué puesto me voy a quedar. Igual vamos a entrar al mapa. Tocamos pagar y entrar y vemos que tenemos varios resultados. Aunque bueno, vemos que esto está bugueado como para variar. Vemos posibles recompensas por el botín perfecto o por el resultado perfecto. 11.000 a 14.000 perlas. Hasta 1.375 coronas. Hasta 750 de Yulón. Bien. ¿Qué más? 50 monedas de oro o un diseño, ¿sí? Y acá están las recompensas seguras. Por hacer este mapa bien, creo, que lo mejor que podemos sacar es esto, creo. Pero como está todo bugueado esto, que no aparecen las cosas bien, ¿sí? O sea, vayan a saber cuál sea el mejor resultado posible. Lo que a mí me interesaría sacar sería tratar de sacar el diseño, ¿sí? Porque la verdad... Y las almas malditas. Así que vamos a pagar y entrar. Lo que tenemos que hacer cuando entramos es... ¿Por qué mi barco va para atrás? No lo sé. En fin. Es agarrar esta hondina y le vamos a pegar, ¿sí? Y conforme le pegamos, acá no importa el daño que hagamos, ¿sí? No la vamos a matar, es inmortal esta hondina. La tenemos que situar encima de los tentáculos estos que estamos viendo acá, ¿sí? Porque, miren, a Calypso le pegamos 51.000. O sea, no le pegamos nada, literal. Pero ahora cuando mueran estos dos tentáculos le vamos a pegar bien, ¿sí? De hecho, miren, 59.000, 60.000. Ahora que murió uno, vemos que le pegamos 270.000. Y ahora que murió el segundo, 400.000. 400.000 es lo más que pego yo, ¿sí? Así que por eso no voy a matar a los otros dos tentáculos, ¿sí? Podría dejar a la hondina que les baje un poquito la vida, pero no viene al caso, ¿sí? Así que ahora solamente tenemos que centrarnos en matar a Calypso lo antes posible. Y bueno, esto es el mapa. Va a llegar un momento en el que claramente Calypso va a invocar nuevamente a los dos tentáculos. Desconozco si es por tiempo o por daño que le hayamos hecho a Calypso, ¿sí? Aunque me parece que es por daño, porque otra vez estoy próximo a la mitad del daño. Y bueno, tuvimos la suerte de que la hondina nos alcanzó para matar a las dos veces que spawnean los tentáculos. Creo que igual aparecen tres veces, ¿sí? Ahora vamos a ver. Igual cualquier cosa les leo en los comentarios. Si tienen alguna... Ah, miren, ahora apareció más rápido. Apareció a los tres millones. Me parece que sí, que aparece por vida que le queda a Calypso. ¿Sí? Me parece. No sé, conforme vaya pasando el tiempo, lo iré confirmando o desmintiendo. Pero bueno, una hondina nos alcanza para matar a seis tentáculos, ¿sí? Si las situamos correctamente. Y ya está, ya ahora no salen más los tentáculos. Y ahora, literal, no nos quedó más que esto. Y conseguimos oro. Cincuenta monedas de oro, ¿sí? Una mierda, pero bueno. Cincuenta monedas de oro. ¿Qué sé yo? Ahora nos vamos a ir a hacer la laguna de Kraken, ¿les parece? Y la laguna de Kraken tiene la particularidad siguiente. Vamos a entrar. Y acá tenemos una... El Capitán Barbacuero que nos da algún consejito, ¿sí? Que no... Ah, no nos da ningún consejo. No importa. Bueno. La Tortuga Mordedora nos va a joder hasta que matemos uno de los tres tentáculos que estamos viendo, ¿sí? Matamos el primero. Agarramos balas huecas. Esto es muy importante. Ahora la Tortuga no nos va a molestar, ¿sí? Pues ya estamos en juego. Y tenemos que llevar el Hinderdurch este, o la cosa esta verde, ¿sí? En el TS que estuve a la tarde la denominaron la hojita verde. A los tentáculos. Y de igual manera, tenemos que esperar a que el monstruito lo vaya atacando. Podemos asistirla atacando con balas a los tentáculos. Pero tienen 5 millones de vida, ¿sí? Así que puedo... Y yo como después tengo problemas para marcar al bichito este, como que prefiero... Bueno. Prefiero. Vemos que le pegamos de vuelta 50.000, ¿sí? No le pegamos nada, literal. Ahora vamos a ver que va a morir y va a aumentar nuestro daño. De 50.000 se fue a 270.000, ¿sí? Y se desapareció. Desaparece tras... ¿Un minuto 20? ¿Un minuto 10? ¿O un minuto? Me parece que dura un minuto, ¿sí? Después lo miraré en el video a ver cuánto tiempo estuvo el bichito este vivo. Y esto es importante. Matar a los tentáculitos estos. Para hacerle el mayor daño posible al... Al Kraken este. ¿Sí? Igual con que matemos 3 estamos viendo que le pego lo máximo. Pero bueno, ya matamos el último. Y esto es muy importante. No maten a este Kraken, ¿sí? Le bajamos la vida y lo dejamos a poca vida. No lo matamos, ¿por qué? Porque es necesario que esté vivo hasta el final este. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Cuando le quede poca vida. Onda 1 o 2 tiros al Kraken este. Marcamos este tentáculo y hacemos el Kraken que sale con este tentáculo. Con este tentáculo va a salir el Kraken que tiene el comportamiento de... No me acuerdo cómo lo denominaba el foro. Pero es el que tira los NPC que te vienen a molestar. Creo que por oleada. Se llamaba, creo. Bueno. Atacamos a este. Sale el Kraken. Atacamos. ¿Sí? Y vemos estos Gravis que salieron acá. Que van a venir a matar al Hinderlurch. ¿Sí? Entonces por eso no tenemos que matar al Kraken. Porque si matamos al Kraken. Al primer Kraken. El Hinderlurch no va a spawnear más. Entonces nos van a venir a atacar a nosotros esos monstruitos. ¿Sí? Así que ahora lo que vamos a hacer. Va a ser simplemente armarnos de paciencia. Y esperar a que nuestro barco mate al Kraken este que sacamos. Y después lo que vamos a hacer va a ser hacer este tercer Kraken. ¿Sí? Y lo hacemos sin ningún tipo de problema. ¿Sí? De hecho estamos viendo que acá vienen los otros Gravis. Pero ni nos preocupamos nosotros. Uno porque no pegan casi nada. Y bueno. Acá estamos viendo que apareció otro Kraken. ¿Sí? Con otro comportamiento. Este tira una especie de área que nos hace daño. ¿Sí? Como las proles de la Hydra. Y nos pegan 5000 igual. O sea. Creo que casi cualquier cuenta. Miento. Cualquier cuenta no. Porque mi cuenta de primeros pasos 2 no puede con esto. Así que por eso estoy haciendo el video con esto. Con esta cuenta. Pero bueno. Estamos viendo que es perfectamente realizable este mapa. Y nos guardamos este Kraken para el final. ¿Sí? Una vez que matamos a este. Así vamos a obtener el resultado. El mejor resultado posible. Que creo que es el extraordinario. Es el que más almas nos paga. Y es el que cuenta el tiempo que realizamos. ¿Sí? Así que bueno. Eso. Mapa. ¿Y por qué no lo ataca? No sé. Tengan paciencia. Que hay veces que se buguea el tema del ataque. ¿Sí? Como recién que le estaban dos click. Y no sé por qué no atacaba. Tuve que cortar y atacar. Y bueno. Y así vamos a ir obteniendo blasones mágicos. Con los cuales vamos a poder ingresar a los mapas grupales. Y los mapas grupales como les dije antes están en la descripción del video. ¿Sí? No hay mucho más que decirles. Repetir esto para hacer almas malditas. ¿Sí? Recordemos que con las almas malditas podemos comprar diseños en la tienda. En navegadores. Venimos a navegadores. Y podemos comprar este monito. Que lo quiero. Este diseño. Que tampoco me llama mucho la atención. O este diseño que tengo mis sospechas de que es un diseño que podemos ganar en una clasificación. Así que... Ojo. Igual gemas nivel 26 y una 25. Así que podríamos tenerlo en cuenta para comprarlo. Si hacemos muchos mapas. ¿Sí? Aunque también tenemos lo siguiente. Que me hicieron notar los chicos del TS. Bueno, esto sí lo sabíamos. ¿Sí? Que está este paquete que trae 10 cañones destrozamundos al 5. 10.000 Yulong que me interesa, ¿no? Un diseño. Y un favor de la reina. Me interesa mucho esas 10.000 Yulong. Y acá pudimos comprar... Está bien. Necesitamos 15.000 almas malditas. Pero son 50 cañones castigadores nivel 5. Que me parece que están buenos. ¿Sí? O sea... Eso ya lo tienen que evaluar ustedes mismos. ¿Sí? Después, bueno. Tenemos la cortina de niebla. Las ánimas... Ánimas pulidas. Ánimas pulidas. Y la cubierta superior para petar. No les comete nada. Pero para la supervivencia de Ojiía. O sea, para el mapa este de la versión... La de la sirenita. La de la bandina. Si tienen buena probabilidad de acierto. Van a salir bien parados. ¿Sí? Así que bueno. Eso es básicamente. El evento. ¿Sí? Hacer NPCs. Completar misiones. Conseguir reputación. Y aparte de lo que dice el foro. Que una vez que superamos los 50 puntos de reputación de Nicolaos. Que es la reputación... No, era de Nicolaos la reputación. No sé. Una vez que tengamos 50 puntos de la reputación de este evento. Vamos a obtener un alma radiante por cada Zeppelin Zenith que hagamos. Está bien. Soy consciente de que... De que para hacer 1300 almas más radiantes. Hacen falta 1300 barcos. Si tomamos esa... 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 Si tomamos esa... Esa... No me sale la palabra. Bueno. Si tomamos esa base. No sé. Son un montón de barcos que hay que hacer. Pero son barcos que son relativamente rentables. ¿Sí? Aparte... Entre medio de las misiones... Me encontré con unas misiones que pagaban almas radiantes. Así que... En lugar de 1300 barcos. Supongamos que me van a tocar hacer... No sé. Quizás estoy siendo muy generoso. Pero... Mil. Mil barcos. Así que bueno. Ah. Y esperen que me estaba olvidando de esto. Vamos al anuncio. En donde lo dice. Para que lo veamos. ¿Sí? Acá. Zeppelin Zenit. Los jugadores que tengan además 50 puntos de reputación obtendrán un alma radiante. La pregunta es esa. 50 de reputación y el último disparo. O 50 de reputación y al menos le hayan hecho algún porcentaje de daño. Qué misterios, ¿no? Y después tenemos lo que les dije. Clasificaciones. Tabla de clasificación de los minijuegos. Recompensas diarias. Y de los mapas grupales. Pero yo no hice mapas grupales. Entonces esto me importa nada. Vamos a centrarnos en esto. ¿Sí? Bueno. Vamos a primero mirar cuántos o en qué posición quedé. Que obviamente va a diferir hasta mañana. A la mañana va a cambiar esto seguro. El líder de la laguna. No. Sí. Líder de la laguna que viene a ser. Sacamos esto. Viene a ser el líder de la laguna. Viene a ser el del Kraken. ¿Sí? Estoy en el puesto número 16. Con 4 minutos y medio. 4 minutos. 16 dije, ¿no? Teóricamente me corresponden 60 almas radiantes. Y 3 cañones de estrozamundos nivel 4. ¿Sí? No es mucho. Pero no dejan de ser 60 almas radiantes. ¿Sí? Después. Tenemos. La otra clasificación que no sé cuál es. ¿Sí? El líder de la laguna. Supervivencia de ojilla. Por esto le decía el superviviente. Voy en el puesto 19. ¿Sí? Y en el puesto 19. Me corresponden también 60 almas radiantes. Así que bueno. 60 almas radiantes. Y 60 almas radiantes. Estoy haciendo 120 almas radiantes por día. Con lo cual estoy descontando una parte importante de almas. Porque si tenemos en cuenta que el evento dura 10 días. Si mantengo este ritmo durante 10 días. Estamos hablando de prácticamente 1100. 1100. 1200 almas radiantes. De clasificación. Nada más. Además de los cañones y las otras cosas. ¿Sí? Y si suponemos. Y si supongamos. Me pongo con un grupo. ¿Sí? Que hoy la verdad que no llegué porque me conecté tarde. Ponele que nos quedamos acá. Entre el 31 y el 60. 85 almas radiantes por un grupal. Y 85 almas radiantes por el otro grupal. Me parece que perfectamente estaríamos haciendo unas cuantas almas radiantes. ¿Sí? El tema es ese. Para poder hacer mapas grupales. Es necesario que hagamos mapas individuales. ¿Sí? Y lamentablemente. No todas las cuentas pueden hacer mapas individuales. ¿Sí? Al menos yo con mi tercer cuenta. Se me complica bastante hacerlo. Así que bueno. Cosas. Nos vemos. Espero que les sea de utilidad esto.